Nadie puede ser igual O sea de querer copiar original Yo no veo rostros, yo leo el alma Tú estás quemado desde el inicio, nada va a cambiar Bitch, hágale el bagaje, ni si Soy adicta club, baby, sácame de aquí You know what I mean, eh Envuelto en tu cadera, mi manera cada vez que subo en mí Tengo el ice, somos los nice Siempre detrás de las ice No puedo escaparme de este país Tengo un booty plus size Volando los skies, saca el país No puedo olvidarme de este país It's the boys, it's the boys, yeah No puedo olvidarme de este país Yeah, 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 yeah Bitch, se cayó pa' caer en el sí Soy adicta club, baby, sácame de aquí Hey, you know what I mean, yeah Envuelto en tus caderas Ya voy pa' la quinta vez metiéndole mano a esa ma' Pero cada vez que hacemos esto no se siente igual Siempre quiero más Es un vicio anti-moral Pero ya sabes que se siente rico cuando abusamos de lo que es anormal Anormal Dame un poco más Estoy hookado, baby Tu cuerpo es mi vice No puedo parar Cada que quieras llamar Es que ya no sé esconder estas ganas de verte Pues eres mi vice No puedo ser igual Eh No sé de querer copiar original Original Yo no veo rostros, yo leo el alma Yeah Tú estás quemado desde el inicio Nada va a cambiar Bitch, paga love, paga hennesy Soy adicta club, baby, sácame de aquí Hey, you know what I mean, hey Envuelto en tu cadera, mi manera Cada vez que subo a mí Yeah 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 No quiero En uno No puedo acabarme desde Ya 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 No puedo escaparme de ese vice Don't wanna ride Eh 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 Oye, esa vez, Michael, creo que... Vamos a tirarla otra vez, ¿no? Desde el inicio La eniga La eniga Tres Tres Oh Tres 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 Tres